El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decapolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a Él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Felices los que tienen alma de pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos porque serán consolados. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mi nombre. Alegrense y regocíjense entonces porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, que lindo entonces encontrarnos hoy con esta Eucaristía donde la palabra de Dios nos alimenta con las famosas bienaventuranzas. Aquí queridos hermanos nos encontramos con este capítulo 5 de San Mateo que nos está invitando sobre todo a entender cuál es la propuesta del Evangelio. Según la división y la estructura de un Evangelio, de un librito tan bien organizado como es el Evangelio de San Mateo, aquí se nos presenta ya la propuesta. Es decir, ustedes quieren ser cristianos, primero se nos presentó la primera parte hasta el capítulo 4, al final se nos presentó quién es Jesús, quién es Jesús, quién es el Mesías, cuál era todo este proyecto de Dios que se está realizando con la persona de Jesús. Jesús le llama a una persona de Jesús, quién es el Mesías, quién es el Mesías, si se está realizando con la persona de Dios que se está realizando con el Evangelio de San Mateo. Esto ya nos tiene que sensibilizar, porque subir a la montaña significa escuchar lo que Dios nos quiere decir. La montaña es el lugar de Dios, la montaña es el lugar donde habita el Señor. A operar de cojinales de Iñandeje Jesús se sube y va a hablar desde la montaña. Incluso, como el Evangelio de San Mateo se divide en cinco partes, como diciendo la Torá, a los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, le está hablando a los judíos. Entonces le dice, esta primera partecita, este primer librito, yo les presento quién es nuestro Mesías y sobre todo cuál es la propuesta que el Señor nos trae. Y así entonces es un Jesús que está sustituyendo nada más y nada menos que a Moisés. Moisés que desde la montaña del Sinaí entrega los diez mandamientos. Hay algunos verbos muy interesantes que nosotros tenemos que entender también dentro de la explicación bíblica, nuestra exégesis, cuando dice que Jesús sube a la montaña y luego en la montaña se sentó, el sentarse es la característica del Maestro. Es decir, No. El hecho de sentarse aquí en la Biblia sobre todo nos está queriendo decir que aquí le tenemos al Maestro. Este es el catedrático, la cátedra, la silla desde donde entonces nos va a dar una cátedra. Y desde aquí tenemos las ocho bienaventuranzas que escuchamos. Jesús que toma la palabra, Comienza a enseñarnos y comienza con el primero, los que tienen alma de pobre porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Es decir, Nosotros queremos que entre nosotros reine Dios. A Dios queremos los paraguayos. En Dios pensamos y ansiamos Dios. Bajo dorados y humildes techos tenga en la patria donde reinar. Con nuestra literatura nuestra, de nuestro canto. Es decir, Toda la comunidad tiene que estar abierta, ¿a qué cosa? Al reino de Dios. Tenga en la patria donde reinar. Tal vez nosotros ahora decimos bajo dorados y humildes techos, porque pealáñan de realidad, pero en realidad eso no tendría que existir para el Evangelio. Para el Evangelio no tendría que existir dorados techos y humildes. humildes techos. Acheba. Uwakabiyana, 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 sino que aquí tendríamos que todos estar en la misma posibilidad, todos en la misma posibilidad, en la misma dignidad. Nadie tendría que pasar necesidades, nos dice, hecho los apóstoles, capítulo 2 del 42 al 47. Acheba. Aopeare entonces y porango con alaña jendú, estas son las bienaventuradas. Que tienen alma de pobres. Alma de pobre en de iri o indi, en boriyahugamba, en de bolsillo, peor lo que sea. Sino que todos somos ricos, era por todas las naturalezas y todo lo que el Señor nos ofrece. Por todas las riquezas que el Señor nos ofrece y que tenemos que poner a disposición de la comunidad. Pero no te lo deté. Apeare en Irapana. Nosotros tenemos una mentalidad muy capitalista, pero la mentalidad capitalista también tenemos que entender lo que significa, en síntesis, egoísta. Yo y los demás, entonces, Apeare en Iron Bayeva, entonces, el que mejor, el mejor postor, y sin embargo, la mentalidad del Evangelio es la mentalidad de la comunidad, el comunitario. Es decir, ya hay esa cua, ya hay esa pea, pero no quiere decir, entonces, también, a veces, algunos piensan, ¿verdad?, con políticas autoritarias o políticas que muchos otros países también están implantando, que le llamamos el comunismo, el socialismo, todo lo que usted quiera, pero me hago nada a ella y me hago, al final de cuentas, capitalismo, porque me hago un bojero ante ella, pero no veo nada de común, a cuando llevo rico, pa, llevo, lo mismo, lo mismo, igualito. Entonces, están depredando al pobre, están depredando a la comunidad. Entonces, queridos hermanos, en el Evangelio, su propuesta es muy diferente cuando te está diciendo el que tiene alma de pobre es ese que está sensibilizado, sensibilizado, pobre, sabe que si nosotros no nos ayudamos, soy pobre, el aná, el anahuín, el que confía en Dios, porque sin mi comunidad yo no puedo vivir. Todos nosotros vivimos dependiendo del otro. ¿Verdad? 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 Dependemos de nuestra comunidad, dependemos de un maestro, de una maestra, de un colegio, de alguien que te dé de comer. Todo es dependencia, ¿verdad? Pero así también entonces nosotros tenemos que darnos cuenta a la medida que mañana a la mañana de comunidad bebé, acuera, o me, eva, acuñande. Así es que queridos hermanos, vamos a pedir en esta Eucaristía y mucho para reflexionar sobre las bienaventuranzas porque es la síntesis del Evangelio y es la propuesta de Dios. Pero yo pienso que si comenzamos así, por lo menos en algo podemos hoy en este día ir cambiando y mejorando. Que así sea. Que así sea.